Muy buena tarde, damas y caballeros, le habla Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella, hoy aquí transmitiendo directamente desde el Vaticano. En este momento estamos en la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es la sede central de la Santa Sede. Aquí es que se reúnen los cardenales cuando el Papa fallece para discutir en los conclaves. La Basílica de San Pedro, según cuentan en la leyenda, como todos sabemos, el apóstol Pedro, en italiano, se llamaba Simón. Nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llamó como Ascoto, le cambió el nombre y le puso Pedro y le dijo, en ti voy a edificar mi iglesia. Y según dicen, esta es la iglesia de San Pedro, la Basílica de la Santa Sede de Roma. Aquí estábamos precisamente viendo los domos, esta impresionante Basílica. Es una maravilla, aquí hay una escultura que son magníficas, extraordinarias. Y se puede decir que esto es todo un monumento de la historia de la humanidad. San Pedro, la Plaza San Pedro, fue creada precisamente aquí en Roma, ya que en los tiempos que existían los estados papales, los estados papales en Roma, el rey, Manuel II, invadió todos los estados papales y lo apropió, y lo abolió y solamente dejó este en la Santa Sede. También cuentan que... Ahora en este momento, vamos a subir para la cópula, para la cópula de la iglesia, de la Canceleral, de esta magnífica, como le decía, cuando... el rey Constantino, el rey Constantino, el emperador Constantino, tuvo una visión de que iba allá a la guerra y se le apareció una imagen de una cruz brillante en el cielo. Según dicen, era la cruz de Jesucristo y él le dijo en sueño que tenían que ir a la guerra usando un escudo con esta imagen, la cruz. Constantino ganó toda la guerra y el hombre se convirtió en cristiano y oficializó al imperio romano, que en ese entonces era quien dominaba el mundo antiguo. Oficializó la iglesia cristiana como la iglesia católica. De ahí viene el nombre de iglesia católica romana, apotólica y romana, pues tiene su sede aquí en Roma. Es bueno recordarles a la gente que esta sede, la Santa Sede, es un país independiente, es un país que tiene todos los derechos, como un país tiene su bandera, tiene su banco, su moneda, tiene su ministerio y su presidente. En este caso, el presidente de la iglesia es el papa. En este momento, el papa es Francisco, que es quien está dirigiendo, quien está dirigiendo la Santa Sede o el gobierno de Roma, de la iglesia católica. El papa Francisco junto con su ministro, que son los cardenales y la curia papal. Aquí ahora mismo estamos pasando por el Museo del Tesoro Basílica di Prieto. Museo Tesoro Basílica di Prieto, o sea, el Tesoro de la Basílica de San Pedro. Pietro, como todos sabemos en italiano, es Pedro. Y como Jesucristo le dijo que en él iba a fundar su iglesia, hoy es su iglesia y nosotros estamos haciendo esta remembranza. Este momento, viviendo este momento histórico, aquí en este gran monumento, la Basílica de San Pedro. Así pues, esperamos que a mi gente le haya gustado un poquito, por lo menos, refrescándole la memoria a mi gente sobre el origen del cristianismo. Rafael de Jesús. Gracias. 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 Gracias.